Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a La Politiqueña. Hoy es miércoles 5 de julio y arrancamos con la información. Hace unos días la senadora con licencia Xochitl Gálvez fue destapada para ser la candidata de la coalición de la derecha, encabezada por X. González, a quien también el presidente ha señalado de ser el jefe de todos ellos. Y esto, por supuesto, molestó tanto a la senadora que hasta un mensaje le envió al presidente. Señor presidente, usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir. Después de este mensaje de la senadora donde ella asegura que será la nueva presidenta de México y que el presidente le entregará la banda, quien la desmitió fue Epic Meni Barra en un programa en vivo donde evidenció a Xochitl Gálvez y cuestionó su trayectoria. No le acepto a Epic Meni que piense que soy una mujer que está inflada. Entonces, decirle a Epic Meni que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista. Apoyé a Rosario Robles en el PRT. Después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época universitaria, y siempre he tenido una lucha a favor de los pueblos indígenas. Llegué con Fox porque acertó enviar los acuerdos de San Andrés Larraiza al Congreso de la Unión. Y fue un gobierno, aparentemente de derecha, el que creó un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que este gobierno desapareció por completo. Entonces, Ciro, cuando quiera debatimos de los temas sobre los pueblos indígenas. Xochitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste, dije que perteneces a un partido, eres senadora de un partido que votó en contra. En el Senado, el PAN votó a favor. En general, los pronunciamientos del PAN son contra los programas sociales, por un lado. Y se habla de que son dádivas, y se habla tú misma, refiriéndote a las madres solteras, hablas de que son dádivas. No, yo no he dicho eso, ojalá me lo puedas probar. Ojalá, acaban de pasar un video justo, ahora lo veo. Tras el video. Ahorita lo veo, es un video. Una entrevista con Ezra Chabot, que diste hace algunos años, yo por lo que escuché no dice exactamente eso, pero bueno. Dice que estás contra el enfoque asistencialista. Pero quería decirte una cosa, si tú estás a favor de la política social, ¿qué haces ligada a todos estos personajes? Están en contra de la gente. ¿Qué hace Manuel Bartlett ligado con ustedes? No, ¿qué hace? ¿Qué hace Nacho Valle, que es un bandido? No, no, ¿qué haces? Yo te estoy preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, 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 que acabas de decir que tienes un pasado de izquierda. Tú, que eres defensora de la causa indígena. Tú, que estás a favor de los programas sociales. ¿Qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que dice que las mujeres, que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué, Sochita? Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estos personajes? Yo soy yo misma. ¿Por qué pueden pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades? Yo entré al gabinete de Fox por cazadores de talento e hice un trabajo impecable. ¿Ese gobierno? Yo hago lo que yo puedo hacer positivo. Yo he hecho mi trabajo. ¿Qué haces tú con un gobierno cuyos integrantes han hecho una refinería activa a costar 8 mil millones de dólares? Y yo, hola, ahora vale 18 mil millones de dólares. Tú apoyaste a un presidente que hizo una barça. Y tú estuviste con otro presidente que metió ilegalmente las manos en un proceso electoral para robarse con Felipe Calderón la presidencia. Y tú, yo no recuerdo posiciones tuyas en contra de la guerra desatada por Felipe Calderón. Y tú, que vienes de un origen de izquierda, que tienes un origen de izquierda y que estuviste en la Liga Obrera Marxista, a ti te pregunto, ¿cómo no analizas el origen de la violencia y cómo no analizas el peso inercial de la violencia desatada? ¿Por qué eres tan simple en el análisis? ¿Por qué otra vez repites una y otra vez la misma retahíla? Sí, pero ahí está Barlett. Sí, pero tal. No, acabas de mentir flagrantemente. Yo no tengo un solo contrato con el gobierno federal. Uno solo. Y te reto a que lo demuestres. Te reto, porque acabas de mentir. Bueno, tú acabas de mentir en muchos sentidos sobre mi persona. No, yo no acabo de mentir. Fíjate que te dije, tú dijiste, soy de la Liga Obrero Marxista y lo reconozco. Y te pregunto, si eres una mujer con origen de izquierda, si eres una mujer tan apegada a las causas populares, ¿qué haces con eso, señores? ¿Qué haces con ese atajo de cotos? Yo no soy una mujer corrupta. ¿Qué haces? No te estoy acusando a ti, te estoy diciendo qué haces con ese atajo de corruptos. Lo mismo que te pregunto, ¿qué haces tú con un personaje como Butler ahí en ese gobierno? ¿Qué haces tú con un gobierno que tiene abandonado al campo? Las mismas mentiras, la misma retaíla. ¿Sabes qué pasa, Xochitl? Se creen sus propias mentiras. Ustedes también se creen. Porque ustedes no hacen diferencia entre lo que inventan y lo que creen. Ya es lo mismo. Bueno. En esa fiesta del jefe Diego, pues estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo la ministra... Estuve yo. Esquivel. Yo estuve allí. Además, con mucho cariño, con mucho cariño a Diego. Por otras cosas. Y esos mismos personajes hoy visitan Palacio Nacional. La historia no es que tú vayas a fiestas. La historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla que ha saqueado a este país? Esa es la pregunta. Pues, bueno, yo respondo conmigo. Porque eres una mujer de derecha y en la derecha estás. Está bien. Y nadie discute tu condición de mujer. Nadie. Perdóname. Pues entonces dejen de decir que yo dependo de personajes. Porque eso es machismo. Tú trabajas con esos personajes. Tú trabajas con esos personajes. Tú contribuyas a que esos personajes se mantengan en posiciones de poder. Ha sido... Vaya que no es muy independiente la senadora. Ahora sí, aunque no milita en el blanque azul, toda la vida política ha pertenecido a este partido. Ante toda esta ola de Xochitl Galvez, quien se pronunció fue Claudia Sheinbaum, quien posteó lo siguiente. El huipil de Xochitl Galvez es igual a la piel de oveja que aparenta tener el coyote de su patrón, Claudio X. González. Quien se pronunció fue Epicmenu Ibarra, quien dice lo siguiente. Si ya toleraron y usaron a Vicente Fox, ¿por qué no habría de tolerar y usar a Xochitl Galvez? Tan impostada y falsa como él. ¿Qué más les da si uno usa sombrero y la otra huipil? Creen que vende. Y presten mucha atención a lo que dice este usuario. Xochitl Galvez es una copia de Vicente Fox, una mercancía para Claudio X. González. Es un producto descartable para una sola ocasión. Xochitl lo sabe, sabe también que no ganará la presidencia. Solo buscan que Morena no tenga mayoría calificada. Y como lo vemos, esto es bastante acertado. Esperemos a ver qué rumbo toma todo esto. Y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartirnos. Tenemos contenido nuevo todos los días.